En varios operativos realizados por la Policía Nacional, tres sujetos fueron aprendidos por procedencia de accesorios de vehículos no justificados. En un taller de mecánica que se presume se trataría de un deshuesadero de autos. Era un taller mecánico que no justifica la procedencia de algunos accesorios de vehículos, presumiendo que aquí se utilizaba como deshuesadero de vehículos sustraídos. Todos estos individuos se reunían en este sector, los cuales ejercen diferentes actividades ilegales, como les indiqué anteriormente. Entre los aprendidos, un sujeto de 56 años que registraba antecedentes penales y varios artículos, entre ellos celulares, computadoras, un arma de fuego y accesorios de vehículos que fueron decomisados. Un individuo tiene antecedentes por falsificación de documentos, los otros dos están dentro de un proceso judicial, el uno por el robo de una gasolinera en Daule y el otro por situaciones de procesos judiciales por hurto. En el lugar de los hechos se encontraba el dueño de uno de los vehículos, que días anteriores había sido reportado como robado. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.